Siempre hemos tenido la posibilidad de muchas actividades, la institución nos ha dado opciones para seguir creciendo y eso vale dentro de lo que es la autonomía. Si no hubiera autonomía o si estuviera en riesgo, yo creo que se perdería mucho de lo que se ha logrado por muchos años. Esa autonomía que nos ha llevado al liderazgo, al liderazgo en cuestión académica, en cuestión de nuestras instalaciones, la modernidad. Decirle a nuestros compañeros que vamos por buen camino, que sigamos de esa forma y que tratemos de ser siempre solidarios con todos nosotros. ¡Gracias!